Bueno, aquí en Susana ya hemos emitido el voto en un día muy lindo, pero siempre un día muy especial en el que la gente tiene, bueno, nada más y nada menos que esa maravillosa posibilidad de manifestarse y de elegir. En lo personal también un día muy especial por este nuevo desafío, por iniciar este nuevo proceso, por empezar esta nueva etapa. Contentos porque se ha desarrollado también todo de manera normal aquí en Susana, tengo entendido que también en la ciudad de Rafaela y en todas las localidades del departamento castellano. Así que la gente es la que tiene la posibilidad de elegir, de manifestarse y siempre es bueno que pueda ocurrir de esa manera.